Voy a ponerlo aquí, a huevo. ¿Se está grabando? A ver, déjame por... Vas. Bienvenidos a La Voz Rujiblanca. Pásame una... Un podcast de aficionado, aficionado. Una... Pero en especial, chermano, chermano. ¿Quién eres? Güey, no íbamos a grabar hoy, güey. Güey, tú nunca fallas, güey. ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste a Ponca, güey? Me íbamos a grabar hoy, güey. ¿Qué te sucede? ¿Quién fue el pendejo que dijo que grabamos hoy, güey? ¿Tú? No, en el grupo. ¿Tú? No, no en el grupo de nosotros, en el grupo de La Voz. No, no, no quieras cambiar, fuiste tú. En función de que, güey, ya no surge video y yo, y que, güey, subimos el viernes, güey. Pues nos íbamos a esperar hasta el jueves. Yo les iba a poner hasta el jueves, pero dije, hay que grabar. Hay que cotorrear. Por eso no traigo camiseta. ¿El jueves también vamos a grabar? Sí. La previa. Buenos días, buenas tardes, güey. Pues nada, güey, pues qué. ¿Qué? Pues hay que cotorrear, güey. ¿Cómo estuvo el fin de Charly? Si valió la pena aparecer la entrevista con el N. No, 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 hijos de puta. Mi gente, a ver, ya se los mandé. No sé si ahorita en la intro va a salir el nuevo logo, pero ya hay nuevo logo de La Voz. Le tenemos que agradecer. Estamos trabajando en la edición, nomás vamos a agradecer el que nos hayan mandado el gesto. Muchas gracias a Edgar Andrade. Edgar Andrade nos dijo que nada más pusiéramos ahí su cuenta de Instagram. Edgar-Andrade-Chore. Muchas gracias por las ediciones, güey. La neta, me mamaron los dos. Está muy perra. Está complicado todavía saber cuál vamos a poner. ¿Estaría bien hacer una encuesta en La Voz? En la página de La Voz. Sí, a ver cuál, qué ellos cogen. Digo, al final la vamos a coger nosotros, pero también para escuchar. Sí, sí, para ayudar. Sí, ayuda. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora en la que nos están escuchando. Dale like, suscríbete, chico hermano. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, que obviamente nos ayudó mucho la entrevista de Nene Beltrán. Ya vamos a llegar a los cuatro mil. Pronto, todavía falta. Pronto, pronto, pronto. Pronto, muchas gracias por suscribirse, por estar aquí. Compártanlo con sus compitas, chico hermano. Charly, Chala, Juanca y, bueno, muchos no lo conocen, pero Quique Pitullo. Bueno, muchos lo conocen, otros no. Y Quique, que está en Alemania. Ya somos tres mil setecientos cincuenta y cuatro. Así es. Suscriptores. Esos que manos salen. 120 salieron de la... Venga, venga, carajo. Cuando subimos el video del Nene. Qué puto buen video. Y ya vamos a llegar a cinco mil en Insta. Estoy clubeando el sábado después del festival, viéndolo llorando. Me cagué, risa con tu tío. Juan Carlos, por favor, estoy crudo. No me estás chingando, Juan Carlos. No me estás chingando. Es su red de risa, güey. Ay, yo también fui buena peda la del... ¿Tuviste boda, ah? Sí, tuve boda el sábado. De la hermana, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estuvo? No, 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 de la hermana de Henry. Un saludo. Henry. Henry, güey. Qué buena boda. Ay, güey, qué buena pareja. La verga. Ah, chingado. Sí. Y volada. Estoy en mal de amores, señor. ¿Los casados o la pareja que llevaste tú? Las dos. Los casados se quieren mucho, güey. Ubicas esos vals que dices de que, güey, neta... Te dan ganas de casarte. Es genuino ese pedo, güey. Sí, sí. No se casaron a huevo, güey. ¿Cuál canción fue? No me acuerdo. No, la canción del vals en sí no me gustó mucho, la neta. Pero era el... O sea, el tema de que sientes esa vibra que tienen todos. Sí, sí, que lo transmiten. ¿Con quién fuiste? Cuéntanos. No, no voy a decir nombres. Es... Y no quiero salarla. Culo. No quiero salarla, la neta. Que lo digas. Salas el resultado cada fin de semana de chivas, güey. Uy, de chala, güey. No, todos, güey. No, a ver. No, no quiero... No es que quieras salarla, pero es que no hay... No hay nada. Por eso, entonces, ¿con quién fuiste? No, es que por eso... No lo quiero decir, güey. Haz el VIP, güey. Te lo voy a decir. Le pones el VIP, güey. No, tú cuatro. No, es que, güey... Güey, pones el VIP. Ahí te va, ahí te va. Es que no es nada más el nombre. Les tengo que contar todo. Ah, nos cuentas después, pero nos queremos saber el nombre. Ah, sí. Ya la habías cantado. La habías cantado. Güey, si hay algo. Sí, pero no. Eso es lo que voy, o sea... Ok, cuatro y cachito, eh. Sí, güey. Para que le pongas el VIP. No, no mames, de la verga, güey. De la verga. Pero... O sea, de la verga hermoso y de la verga todo, güey. O sea, neta, güey. O sea, ahorita que puso el Gustavo de... Tú, pinche Gustavo, sé que siempre nos ves, güey, y la chingada. Güey, si no te quiere la vida y que está con otro güey, pasa a la siguiente página, güey. O sea, ya. Qué verga. ¿Por qué vas a llorar, cabrón? Verga. No mames. No, es que, güey, lleva dos meses de que... Güey, es que hago. Y le ponen de que, güey, ya, güey, ya pasó. Está con otro güey. Y el güey de que, güey, es que es única. Ninguna vieja es única, güey. Bueno, es más, todas son únicas. Todas son únicas. Todos somos únicos. Hasta que encuentres la indicada, para que sea tuya, pues. No, porque esa indicada es única para ti. Por eso, para que sea la única para ti. Exacto, exactamente. Todas son únicas, pero para que sea la única. Sí, exactamente. Entonces dale de esa enamorada. Dale vuelta a la página, viejo. No, y a mí me ponen de que... Ay, yo qué verga, si yo estoy soltero, güey. Güey, tu amiga de... ¿Desde qué? ¿Dijiste imbécil? ¿Antier? ¿Desde antier? Este... ¿Ya no pasó nada? Güey, también ponle pip, güey. Por favor, güey. Te estás mamando. Por el amor de Dios. Les cuento después. Digo... Ok, yo no voy a decir nada. Sí, güey, ya, 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 ya. ¿Estañaron la chivita? Sí, claro, güey. Estás mamando. Sí, sí, güey. ¿Estañaron la chivita, no? Cuatro y cachito y cinco del treinta para arriba del pip, güey. Sí, del seis. ¿Va a durar un minuto? ¡Pip! Sí, güey, ¡pip! Ay, güey, pero sí. Este está muy cabrón, este pedo. Me exhibiste muy feo, güey. Güey, me estoy exhibiendo yo, güey. No, me exhibiste muy feo. Qué bueno que no les cuento, güey. Sí, no, no, no. Pero ese, güey, ¿a qué venimos a platicar hoy, güey? Eso sí. O sea, pues digo... De que extrañamos a las chivas. O sea, ¿cómo te fue en Pal Norte? ¿Quién fue, güey? Mamá, muy bien. ¿Quién fue? O sea, Maroon 5. Maroon 5. Maroon 5. ¿Se te gana cómo canta? Mamá, me estés. Demasiadas mujeres. Ah, qué me dejas de creer. Ok. ¿Quién es el que canta a Le Shiong, you a fuck? Duki. ¿No fue Duki? ¿Fue Duki? Fue Kea. Ah, Kea. Güey, verguísimo. Kea es una verga también. No, Kea no me gustó nada, pero pues tiene... Bueno, ese rol es muy bueno. Güey, yo el que quiero ver es a Duki. A ver, Maroon 5. Vicerrap, güey. Morad, ah, Vicerrap, no mames. Morad también. Morad, Siddhartha, es una locura, güey. Camilo VII. Es que yo no voy a esas madres porque, güey, de los que acabas de decir, conozco a... No, mamá. Muy pocos, güey. O sea, muy, muy pocos. Fue también... ¿Quién más, güey? ¿Longshot, no? ¿Weekend? Yo sí. Oye, ¿ya le hablaste a Pérez? Toda madre. Ya. Ya, queremos entrevista con Pérez Buke. ¿Y cómo va el tema? Bien, me dijo que nomás es cuestión de organizarnos. A ver si alcanzamos esta semana, si no, pues ya hasta regresar de Santa y Pascua. ¿Qué van a hacer en Santa y Pascua? ¿Van a estar aquí? A mí nomás me dan Santa, güey. Ah. Yo Santa me quedo y Pascua me voy. Ya no vamos a grabar. No, güey, ¿tú te vas? Si ustedes dos se quedaban, grababan ustedes, güey. ¿Cuándo te vas tú? Yo el miércoles. Yo a lo mejor el miércoles de Santa, a lo mejor. Pues en Pascua grabamos tú y yo. ¿Está Santa y Pascua? No, no, me quedo. O sea, desde miércoles de Santa hasta... Hasta final de Pascua. Hasta final de Pascua. Me va a tocar a mí aquí solo. Hola, chivo hermanos, ¿cómo están? Ay, no, pero pues si no hay... Bueno, vamos. ¿Tú cuándo te vas? Yo me voy el lunes. O sea, ¿el domingo alcanza a grabar? Sí, este domingo sí. Ah, no, este domingo vamos al estadio. Juanca, Charlie y yo a ver Tapatío, Leones Negros. Si querían, ¿no? Ah, pero pues podemos... No, o sea, grabar y en la tarde vamos a... Es a las cuatro el partido. Ah, pues grabamos. Chivas Toluca es el sábado, ¿no? Chivas Toluca. Este sábado que viene. Sábado a las siete. Me gusta el emiso de esa noche. Ah, ¿le va a ser diez? Sí, 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 a las siete. Órale, es un puto de una bella. Y el tema es que, güey, es como... Yo podría conseguir boletos para ese partido. ¿Cómo es Antipascua, güey? A Toluca para que te levanten atrás. En cualquier lado te levantan ahorita. No, o sea, irnos en avión a la Ciudad de México y de ahí a Toluca. Yo podría conseguir boletos. Vamos bien, güey. Te avisamos. No, no, te avisamos. Te avisamos el sábado a las siete. Te aviso, te aviso a las siete, sí. No, vos, vos. Podemos hacer video de reacción. Sí. Ah, sí, claro. Ándale. Sí, eso sí. Eso me han dicho los otros tres partidos. O sea, los culeros y... Ay, güey, ya no puedo. Ya no puedo. Ah, chinguen a su madre los dos. ¿Qué es? Chinguen a su madre, güey. ¿Qué es? Chinguen a su madre. Y les dio miedo la última vez que fueron a mi casa a jugarse un FIFA. No quisieron salir humillados, avergonzados. ¿Pero cuál vio reacción no quisimos? Ah, ¿cuál, güey? Pues el de México o Honduras. No pudieron el miércoles. Yo no estaba. No, el miércoles sí estabas. Y yo estaba enfermo. Y tú fue cuando te empezaste a sentir mal, pero tú sí estabas. Perdón. No, no te perdón, no, güey. Perdón. Perdóname. Perdón. Perdóname ahí, güey. ¿Qué hice, güey, ese día? No, güey, eso no lo puedes decir en YouTube, güey. Creo que sí nos bajan todo el canal. No, es que, güey, no vi el México o Honduras. Me valió, güey, totalmente. Ah. Qué bueno. Qué bueno que no hicimos video reacción, güey. Bueno, ganamos 2-0. Puta, te hubiera... ¿Cómo hubiera mamado cantarte en una? Ah, fui a ver Morbius. ¿Qué película más mala, güey? Morbius. ¿Ya salió? Ay, güey, hace... A Chala le va a mamar. Sí. Güey, a Chala le mama todo lo feo, güey. Le gustó la canción del Mundial. Está riquísimo. Y yo sé que tú, que a ti también te gustó, güey. Y no está chida la puta canción, cabrón. Güey, o sea, es que tú lo estás comparando con Waka Waka, güey. Sí, güey. O sea, todo. Para lo que salió, güey, de... Está verguísima, güey. No, güey, es como tener una vieja. Pues la comparas con tu ex, cabrón. Sí, güey. Están bien pentejos, güey. Hay que tener... El día que alguien rompa... No, no, no. Nos van a bajar el video por monetización. Ya, ya. Está cool, güey. Solo. Solo. Sola, 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 sola. No, no. Güey, es un rolón, la neta, el chile es un rolón. El güey se estaciona al lado de mí, le baja la ventana... Vas a contar todo, güey. ...y el güey cantando esta pendejada. Sí, pero parecía que, güey... Sí, no, yo dije... Este güey trae un pedón. Es guaca, guaca, güey. Es güey bíblico. Oye, ¿tú subiste el video del nene? Sí. Ah, con razón. Yo dije, cabrón. Ah, se subió solo. Qué verga. No, sí. No, pero es que yo lo vi. Como ese yo lo subí a TikTok. Pensé que también lo había subido a Insta. No, yo lo subí a Insta hoy. Ajá, por eso. Yo dije, pues que agarró internet apenas el puto Instagram. Qué chingado, güey. No, yo lo subí a Insta. ¿Vieron el Tigres? Qué cagado. ¿Cómo me hizo? ¿Vieron Tigres y Juana? ¡Tigres es líder, pendejo! Sí. ¿En qué perro momento? Güey, Tigres está jugando súper bien. Nomás el imbécil de Córdoba, ¿no? Sí, lo meten 10 minutos. Güey, prefiero que Córdoba juegue increíblemente bien, güey. Pero que Tigres le vaya peor, güey. No, Tigres la verdad está jugando muy bien. Hoy hay Champions. Hoy hay Champions. Manchester City, Atlético de Madrid, Benfica, Liverpool. Está llegando tarde, güey. Metió un buen parlay. Metió un muy buen parlay. Yo varios. El que lo guste. ¿Varios? O sea, ya ves que pongo lo de crear apuesta en Beto. Ajá. Pues igual, igual, o sea, un parlay. Tipo. No, es diferente. Es de un partido, güey. Ajá. Tipo, metí... Mira, para el de mañana, metí under de dos y medio en el Real Madrid, Chelsea. Paga menos 130. ¿Under de dos y medio? Under de dos y medio. Ojalá un hat-trick de Benzema, güey. Y al noventa. Así. A los tres al noventa. Noventa, noventa y uno, noventa y dos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Metí y gana City. Güey, qué rico que vas a ver la vuelta. Gana City más de un gol. Hoy los compré. Hoy los compré. Te voy a decir qué. Hoy compré... Estoy emocionado por ti, güey. Real Madrid-Chelsea la vuelta. Y Atlético de Madrid-Manchester City la vuelta. Estoy emocionado por ti. Mario Bérgoles. Estoy emocionado por ti. ¿Los dos en Madrid? Los dos en Madrid. Vas a ver al mejor equipo del mundo al Manchester City. Estoy muy emocionado por ti. Me hubiera gustado más ver al baile. Sí, a huevo. A lo baile. Sí. Sí, eso sí. ¿Me dejan hacer video de reacción? ¿Y subirla al canal? Por supuesto, güey. Y cálletelo, chico. Cálletela, a ver. Sí, o sea, ya no estoy bien de acuerdo. Aunque sea de Chivas. Obviamente, obviamente, al partido del Atlético me va a llevar la camiseta de Chivas. Ay, pensé que Madrid y yo, güey, te van a asesinar. Mira, yo mentí. De hecho, me pienso llevar una de estas. Bueno, quiero comprar una. ¿Te digo qué? De llevármela así. Yo cuando fui al... Ah, te las quitan, ¿no? Me quitan todo, güey. Sí, sí. Bueno, es que las del Madrid, no. En España no hubo pedo. En Inglaterra es donde sí hubo pedo. Me quitaron la de México. Bueno, me metí por los huevos la de México. Entonces, ya no me tocaron, pues. Eh, está bien, entonces. Pero sí te quitan todo, güey. O sea, yo en el Old Trafford, güey. ¿Dónde les dije que tengo la camisa de la Chofis? Sí. Oh, man. Sí. Una foto. Literal, me quito mi chamarra, güey. Me pongo la de Chivas. De que para tomar una foto. Güey, se paran veinte cabrones a verguearme. Y en chingales de seguridad. Póntela. ¿Qué pedo? Pero por favor, ahora la de la Chivas, güey. Vergasos. ¿Qué les pasa, güey? Sí, güey. Por eso el United es equipo chico. Ah, fue en... Ay, güey. En el Old Trafford. Ah, fue en el Trafford. Mi niño, no digas pendeja. No digas pendeja. Sí, güey. Mis blues. Mira, el Chelsea, qué mal. Cuatro a uno contra el Brentford, güey. Viste al Madrid, qué mal. Eric Sengan, no. Viste al Madrid, qué mal. Sí. Te lo juro que si los pendejos defensas del Celta no estuvieran tan pendejos. Perdían. Mames, lo perdíamos. No, lo empataron. No jugaron a nada. No, no lo empataron. Por más que yo no estoy seguro de los penales. Yo no creía que, o sea, independientemente, yo ese partido lo veía de milagro un puto empate. Quedan ocho partidos y la neta no veo. Le va a pesar al Madrid. No jugaron a nada, güey. No jugaron a nada. Sí, güey. Los defensas del Celta. Pero, güey, ahorita con falta, faltan ocho partidos, güey. Ahorita los ganes, como los ganes, güey. Con que pase el balón a la puta línea, ya con eso, güey. No te tienes que complicar, güey. Falta un Sevilla, Madrid y Atlético. A ver, güey, pero el Madrid se tiene... Ahí voy a ir a los Asuna Madrid también. El Madrid se tiene que concentrar en una cosa, güey. En la Champions. Es lo que quiere Ancelotti. Güey, claro que no. Te voy a decir qué, güey, porque con un gol ya... No tienen alguna oportunidad en la Champions. No, de que tienen, tienen. No, sí. Estando tienen. Si tu Chelsea ganó... Es la mejor defensa del planeta, güey. Si tu Chelsea ganó en el dos mil... ¿Qué fue? ¿Vamos a meter Cizaña? ¿Dos mil doce? ¿Dos mil doce? ¿Con Roberto y Mateo? Vamos a meter Cizaña. Cualquier equipo puede. ¿Qué vamos a apostar? Digo, ¿qué van a apostar? Ah, sí es cierto. Real Madrid-Chelsea presente. Aficionado del Chelsea. Aficionado del Real Madrid. ¿Digo qué me duele? Lo de... Obviamente traen un cagadero los del Chelsea por el tema de Abramovich. Ay, pretextos. ¿Qué? Güey, le vas al Barça. Qué pendejo. Tú también, güey. Güey, tu equipo está en la Europa, no mames. ¿Y cómo no juegas Champions, güey? No mames. Este... Y, güey, ¿qué pasó con el Brentford, güey? O sea, en sí jugó... No vi el partido yo. Yo lo vi, de verdad, güey. No sabes qué pedo. O sea... Y era equipo completo. Es noche de Champions. Me imagino que Tuchel va a hacer sus mamadas. Porque es un gran entrenador. Tuchel. Aquí en México es Tuchel, güey. Es Thomas Tuchel. Tuchel. Thomas Tuchel. Tuchel. Thomas Tuchel. Thomas Tuchel. Un entrenador que no sabe... ¿No sabe qué? No sabe perder en esas instancias. Le ha ganado al Madrid. Verga, güey. No sabe perder en esas instancias. Mínimo es semifinales. Es un gran entrenador que sabe llegar a semifinales. ¿Con qué mínimo es semifinales? Según yo, el dato que vi... Sus últimos... Las últimas tres Champions han llegado mínimo a semifinales. ¿Con qué otro...? ¿PSG? ¿PSG? Ah, el PSG. ¿Y final? Final. ¿PSG? ¿PSG? ¿Semis? ¿PSG final? ¿PSG? ¿PSG? Digo, Chelsea final y campeón. Y ahora esta. Puede ser su cuarta edición. No, no. Es PSG semi. PSG semi, PSG final, Chelsea final. Chelsea final campeones. Por eso. Y ahorita podría ser su cuarta edición. Va a ser el Real Madrid. A ver, entonces apueste, coño, es lo que estoy esperando. ¿Te gusta? No, me da miedo. ¿Qué me gusta? Me gusta el Espósito, güey. Las Chivas, el Barça, Pedri. No creo que podamos ser... Este Xavi, güey. Hace mucho no me paraba con esa emoción de un gol. Qué locura. No, güey. Te amo. Oye, ahora sí como dirías... A la verga. No, güey. A la verga. Qué raro, nene. A la verga. Te ganaste a toda la afición con eso. Pedri Potter. No, muchos no. Pedri Potter. Estás cabrón. Está muy cabrón. Güey, lo único que anhelo es que te voy a ver en vivo en unos meses, güey. Eso va a estar de una puta locura y quiero que hagas magia, güey. Quiero que hagas magia. Yo lo sigo diciendo. Qué locura, güey. Qué, güey. Ándale, sácate una mamada. Ya di tu mamada. El gol de Pedri. Vi un tuit del gol que le metió... Rakitic aventó y se lo hizo. No, no. No, no. Fue un golazo. Pero parece que fue el gol del siglo y lo fue... O sea, lo sigo diciendo. Se están... Es una euforia a la de ustedes. Es que, güey, ese gol lo hace que trae a Ronaldo y gana. No, no, no. Ese gol... Literal. Ese gol lo hizo... ¿Cómo que puscas, güey? O sea, a la verga. Güey, hizo dos fintas y le tiró de... O sea... Ese gol lo hacía Messi todos los días en el Barça. Sí, Messi. Todos los días. Estamos muy mal acostumbrados con Messi, güey. O sea, pero lo hacía Messi. O sea, Messi estamos muy mal acostumbrados. Vinicius le acaba de meter un gol esta temporada en Sevilla. ¿Quién es Vinicius, güey? Un jugador que tiene el triple de goles que Pedri y el triple de asistencia que Pedri. ¿Quién es Victicius? Y que va a ser campeón. Que va a ser campeón de liga. ¿Quién es Victicius? ¿Quién es Victicius, güey? ¿Qué de la verdad es eso, güey? No lo conozco. Y luego tienes que escuchar a este güey decir, no sabes de fútbol. Ficticius. No sé quién es Ficticius, güey. No, no mames. Ahí la voy a dejar. El invento del Real Madrid, güey. Ya cuando llegue en papel no sé qué va a ser de ficticius. Qué bueno que yo edito los videos porque voy a buscar el video en el que tú dijiste que nada, Charly Vinicius es una verga, güey. Pero este güey siempre ha dicho que vale verga. Yo siempre he dicho que es una mierda. ¿Tú? No, güey, es una verga, Vinicius. Está jugando muy bien en la liga, güey. No, no es cierto. Ya ahorita ya no. Ya no, no, no. Bueno, los primeros dos meses de la liga los hizo muy bien asistencia a gol, asistencia a gol. Se cayó. Se cayó. El inicio del torneo lo hizo muy bien y ya se cayó. Se cayó. Y se los dije hace como un mes y no, pura verga. Claro que sí, güey. No, estaba jugando muy bien. Estaba jugando muy bien. Pero lo importante es que lo vas a ver contra el Chelsea. Contra la mejor defensa del club. No, y como tú ya te burlaste de mí, me va a tocar burlarme de ti. De ti ya no me burlo porque pues vas contra el Penerbahce. El Frankfurt. Esa madre. El Penerbahce. Esa madre. Tú también vas al Barça, mamón. ¿Quién es el Barça? Quédate lo cito baboso. No, a ver. ¿Qué aportamos? Por eso no entrevistaste al nene, güey. Una cena, una comida. Con eso no se puede, güey. Con eso no se puede. Alguien había preguntado que por qué no había estado Charlie. Fue para el norte. Entonces, no. La peor decisión de mi vida. Nah. No, pero puta madre que era el nene, güey. Sí, el nene. Muy buen pedo, güey. Sí, a toda madre. Muy buen pedo. Chinga tu madre, güey. No, no. El súper buen pedo. O sea, me impresionó ese cabrón. Sí. Se vio muy buen pedo. Luego lo invito a sonar y te invito. Güey, minuto dos. Güey, quiero que me digan qué opinan de ustedes. Yo dije, ah, cabrón. Este güey quiere que le tiremos, güey. Sí, sí. Yo dije, le tiramos. Vamos a ver qué pedo. Le dices lo de cabeza abajo. Soy yo viendo el video. Sí, sí, güey. Y dije, no, mames, güey. ¿Qué estás haciendo, güey? Se va a ir a la mierda. Cabrón, es que es lo que dice la gente, güey. Luego me dice, si viene Antuna, no lo hubieras dicho. Pues si viene Antuna, creo que lo hubiera dicho, güey. A ver, si a lo que me dedico, güey, es en un punto. Estoy criticando a un jugador. Es una crítica constructiva. Pero al nene. Lo de Antuna es el mismo sentido. Pero al nene nunca has hecho un tuit diciendo, pinche nene, sube la cabeza y juega tu puta madre. Literal. No, güey, pero lo critiqué en varios programas. Antuna, güey, a sábados de mandar a chingar a su madre. Lo critiqué en varios programas haciendo mención de cuál es su mayor defecto. Que es un defecto que le molesta. Y él mismo lo dijo. Es un tema de actitud. Que lo tiene que cambiar. Es algo que no te lleves el campo. Se ve que es un futuro capitán este cabrón, ¿eh? Ojalá. Muy cabrón. Sí. Muy cabrón. Se ve que siente los colores como... Ojalá. ¿Sabes qué me gustó, güey? Y que neta lo tengan muy en claro la gente, güey. Que veintitrés cabrones respalden a un director técnico. Que la afición esté dividida. Que no lo quiere. Que sí lo quiere. Güey. Creo que la afición no está dividida. No, ¿cuál dividida? La afición es... No, un 70-30. Oh, yo sí he visto algunos. Un 90-10. Un 95-5. Bueno, 95. Es que como lo quieras ver. Agarra 10 cabrones. Pero es que lo importante es... 9.9 cabrones. Lo importante es, güey. Como dijo el nene, güey. Claro que da la frustración el no poder cerrar los partidos. El no poder ganar. El trabajar un poquito más. Pero al hacer que 23 cabrones estén unidos en un vestidor y respalden a un director técnico... ¿Se acuerdan lo que les dije? Almeida. Mis respetos. Sí, Almeida. ¿Se acuerdan lo que les dije de... Güey, en la selección, tanto en Chivas como en la selección, se necesita un técnico que les hable bonito, que sepa hacer grupo. La neta, lo está haciendo Leaño bien. Sí. Eso. Pero no tiene la experiencia, no tiene el coraje. No, eso ha sido lo mejor del Leaño. Sí, sí, sí. Pero es que es importante que siga en el club, cabrón. Sí, pero al final... Y en el área deportiva. No, no. Y lo sabemos todos. A ver, buen grupo que estás haciendo, pero si no te des resultados, me vale pito el grupo. Ah, no, no, no. Pero yo estoy de acuerdo con Charly. Sí, no puedes salir del club. Es que, güey, ponte en el lugar del nene. Ah, no. Ponte en el lugar. Lo dijimos siempre. Ponte en el lugar como lo dijo nene. Ok, está faltando algo para cerrar el partido. Un Leaño de auxiliar técnico sería bueno. No, no. Cuando mantienes a un entrenador, güey, no lo hablamos, pero Coca, y hay que hablarlo. Coca empezó de la verga. No ganó ni un partido desde que llegó. No, el siguiente torneo no ganó ni los primeros seis partidos. Le dieron el año y medio, queda campeón. Y ve cómo está el grupo unido del Atlas. No sé si Leaño puede hacer eso. A lo mejor me equivoco. Pero si le estás dando un proceso, ya no lo dijo un jugador de chivas dentro. Nos está haciendo unidos. Falta cerrar un detalle. Es un proceso. Si cortas el proceso, se acaba. Sí, yo discrepo muchísimo. O sea, se entiende. Te vas a traer otro cabrón y va a volver a iniciar. Es que ese es el pedo. Si no tienes un poquito de paciencia. Si no tienes resultados, güey. A ver, Juanga, ahorita chivas está dentro. Lo tienes que ver en el torneo. Chivas está dentro. Chivas está fuera ahorita. Estamos en el lugar trece. Trece, güey. Estamos empatados con el América, cabrón. No mames. Estamos en trece, empatados con el América. El sotanero hace dos jornadas, güey. Nos falta un partido pendiente. Vamos a perder. Contra Monterrey, que es muy probable que se vaya a perder. Nos falta un partido pendiente. Nos falta un partido pendiente. Qué coraje, güey. Nos falta un partido pendiente. Es un hecho que a Leaño le ha quedado enorme, güey. Completamente. Completamente. Yo no estoy diciendo que ahorita está haciendo un trabajo espectacular. Yo estoy respaldando lo que hice de los jugadores. Si Leaño se quede el siguiente torneo, hoy por hoy. Hoy. Hoy lo digo. Hoy, faltando seis partidos, algo así. Seis, sí. Y regresa el siguiente torneo, el siguiente torneo es igual. Chivas va a ser igual. ¿Te digo qué? Me gustaría ver a Leaño con sus refuerzos. Sí. Qué refuerzos. No va a haber refuerzos, güey. Ahí está el pedo, güey. O sea, llevamos cinco entrenadores y ninguno ha tenido refuerzos. Solo uno, güey. Solo otro. Fueron un cagadero de entrenadores, güey. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta que hice hace meses atrás. ¿Cuál es la posibilidad de que Leaño siga siendo el director técnico de las Chivas? Altas, güey. Son altas. No, 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 no. ¿Qué es lo que ustedes dicen para decir que se quede el próximo torneo? ¿Qué es lo que necesitan ver ustedes? Güey, ganar. Con lo que queda. Ganar. No, con lo que queda. O sea, ¿quedan siete o ocho partidos? Coño, o sea, ¿en qué lugar lo quieren ver y qué quieren que haga? ¿Hasta dónde quieren? Mínimo, séptimo lugar, güey. Chivas es un equipo que tiene que estar dentro de los primeros ocho mínimo, güey. Completamente. Pero hasta que, o sea, hablo de repechajes, pues, cuartos, semis, final. Tiene que llegar mínimo a semis para que se quede. Ni, yo, o sea, yo lo había contestado, dije, creo que yo dije cuartos incluso. Sí, me acuerdo. Si juegas mal y entras a semis. ¿Para qué? ¿Para qué te quedas, güey? O sea, también es eso. El problema es ese, no se juega tan mal con Marcelo, güey. Es que hay destellos. Hay destellos. El peor fútbol que he visto a Chivas es a con Bucetich. Era un cabrón que a mí me, yo le apagaba la tele, a la verga. Sí, pero, o sea. Yo no podía con Bucetich. Pero no puedes tener destellos cuando son noventa minutos. Es el pedo, es el pedo. O sea, al final le cuentas. Marcelo, por más que sí es importante que esté, por cómo tiene a los jugadores de motivados, de unidos, puta, lo futbolístico no se le da y se le sabe. Sí. O sea, esos cambios al noventa que hace. No, y al final le cuentas. De Charal, meter a Salívar, meter a pendejadas y media al chino Huerta, güey. No mames. ¿Para qué los metes, güey? Yo al final, una vez le preguntaban eso a Cristiano, que saben cómo se llamaba, cómo se llevaba Messi, Suárez y Neymar. A todas maneras. Eran chiles, güey. Eso de amiguitos fuera de... O sea, amiguitos fuera de la cancha, a mí me vale madre. O sea, dentro de la cancha, ahí es donde... Y, o sea, al final le cuentas, es lo que funciona. O sea, no es lo que funciona. Que sí tienes un plus el llevarte bien con tu equipo, claramente, obviamente. Yo sí pienso que... No, 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 pero creo que estás malinterpretando eso. O sea, Cristiano Ronaldo tenía buena relación con los compañeros, lo que transmite el año. No, sí, pero... Metía a Benzema y se quejaba a Cristiano. No, él a ser... Sí, no, güey, porque... O sea, no lo digo en ese plan, pero es que, güey, a Cristiano le vale verga si Benzema no le invita a cenar, güey, o Bale no le hablaba. Sí, no, 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 pero lo que me refiero es que el año no hace que vayan a cenar todos juntos. Es como lo decía el Nene, el tema de actitud. Si me sacan a mí, apoyo al compañero que va a entrar. No entendí. Si no me llevo con este, entre el otro. Si esto, esto, hay unión. No entiendes muy bien lo que dijo Nene. Pero eso si no lo tiene tu equipo, eres un... O sea, no mames, güey. Es una mierda de equipo. Hay muchos entrenadores que les cuesta hacer eso con jugadores que tienen el ego muy grande. Porque, exactamente, pero son pinches egos culeros. A Bucetich le costaba, güey. Oye, también, las declaraciones, tanto una de hace, creo que fue una semana, que había mucha presión en Chivas y que diferentes factores no lo dejaban crecer. No mames, se iba de peda. Sí, sí. No me jodas. Ese es su factor. Ese es su factor. Me subió una puta historia con... Tamarindo. Con tamarindo, güey. No mames. O sea, a ver, que tengan un buen vestidor claramente funciona, que todos estén... O sea, eso que dijo el... Yo me quedo con lo que dijo el Nene. Si todos estamos mentalmente que queremos el campeonato, lo vamos a lograr. Pero si hay uno que no está, y yo creo que hay muchos que no están, güey. No, o sea, era empezando con un chicote, Calderón, güey. Sí. La neta. Sí. Por más que me guste ese güey, no está, güey. ¿Cómo lo dijo? A ver. No lo dijo. Yo había pensado en no ir más. Y a ver. ¿Quién? Alexis Vega. Literal. Alexis Vega no quiere renovar. Está en Europa. No, no. Yo no quiero renovar. No, yo no creo que esté en Europa. Alexis Vega está en su bolsa de dinero, que está en su decisión. Se va a ver a Europa. Eso es. No creo que se vaya a Monterrey. Yo no creo que se vaya. Es banca con México, güey. Ahorita ningún europeo lo está viendo en sí. Pues sí. Lo fueron a ver en el Estados Unidos-México. Sí, que tuvo la tarjeta amarilla, güey. Bueno, lo metió. Ah, ¿lo vio el PSV? Sí, sí, sí. Fueron agentes del PSV. El PSV es Chile de Chivas, güey. O sea, lo ven en Chivas mejor que en la selección. Digo. No, no, no. O sea, pero lo que se refiere a Charly es que sí puede llegar al PSV. Muy fácil. La cabeza no es tan Chivas de este cabrón. Sí, entonces, ese es el problema. A mí cuando me dijo eso el nene, ¿qué digo? También el nene dijo que están en un buen momento. Le voy a dar el beneficio de la duda. Simplemente que los próximos seis partidos se cierren con todo porque... Digo otra cosa. Falta mucho. ¿Qué tanto crees que estén bien entre todos por lo que pasó con Gudiño? Güey, es obvio que fue por lo de la renovación. ¿Tú crees que no se emputa la gente, güey? Gudiño es de los demás compas del equipo. ¿Qué te hace pensar que directiva y jugadores no están bien ahorita tampoco? Directiva y jugadores. Puta. Cuando tu mejor jugador no se pone acuerdo con tu directiva, y tu mejor jugador va a cotorrar con los de adentro del... También puede ver algo por ahí. Oye, pero ahí te va. Muchos de básicas. Estamos suponiendo, gente. No nos dijeron nada. Es pura suposición. Muchos de básicas, muchos del mismo equipo quieren un putero a Mauri. Sí. No, fíjate que... Según yo, con el que hay pedos es Peláez. Pues yo creo. Pero Peláez sí es el que tiene que hacer el juego sucio. O sea, tampoco es como, ¡Ey, patrón, dame tres millones al mes! Sí, claro. No, güey, o sea... Y a Mauri es el que le toca motivar, güey. Y a... Es que es con Peláez. Tanto a Mauri como al año, güey. Ahorita les toca motivar a ellos, y a Peláez creo que les está tocando el trabajo sucio. A mí me amó eso del nene que dice que, güey, a Mauri me dijo que, güey, me están metiendo la madre y yo no quiero que te vayas, güey. Sí, eso está bueno. Eso es tu cabrón. O sea, si te das cuenta que... ¿Tiene su edad? ¿Cuántos años tiene Mauri, güey? Treinta y cuatro, treinta y cinco años. Tiene su edad, me pasé. Eso es así, güey. Veinticuatro de nuestra edad, güey. Sí, no, no, no. Este, pero sí, digo, cien por ciento acuerdo con el comentario de que todos los jugadores tienen que estar al cien, si no nos vas a llegar a ningún lado. También muy chingón que se lleven bien dentro del vestidor, porque eso también puede cambiar, pero hay jugadores que lo dijeron en el vestidor del 2017, no nos llevábamos todos con todos, pero todos sabíamos que queríamos el campeonato, y eso era lo que era. Que es lo que tienes que hacer, ¿no? Exactamente, exactamente. Hacer que busquen todos el título. Ay, te extraño, pelado. A ver, sigue Toluca. Hay que también pensar en eso, gente, o sea, se nos complican en un sentido de que si vamos a disfrutar de Chivas muy seguido, cuando tenemos partido cada cuatro o cinco días va a ser una putiza. Sigue Toluca, sigue Monterrey. Que sean previas y... No, el peor es que no sean putizas, porque estaremos aquí, pero no vamos a estar, ese es el problema. Ah, no, digo, allá nosotros veremos la manera. Hablo de putiza para el equipo de las Chivas. Ah. Creo que no hay... Ya dije mentiras a otras, güey. No, 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 no. Echan un chingo de video, gente. No, 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 hablo de Chivas, hablo de Chivas, y creo que no es un escenario fácil, porque Toluca allá... Yo prefiero, eh, yo prefiero, que sea así rapidito. Te lo juro que les va a funcionar mejor. Como una inyección en la nalga, un, dos, tres, vámonos. Un, dos, tres, vámonos. Sí, o sea, un rapidito te parten tu madre, o un rapidito partes madre. Un rapidito vamos a partir madres. Bueno, vamos a pasar... Va a terminar bien chido. A las preguntas. No, antes de pasar a las preguntas, ya hice bien lo del mundial. Ahí te va. Mis semifinales, de la llave de arriba, es Argentina... Argentina le gana... Brasil. A Dinamarca. A Dinamarca. A Argentina, Brasil. Y la de abajo, Francia... Eh, eh... Sí, Francia, España. Porque en los cuartos, yo digo que España elimina a Portugal. De acuerdo. Luis Enrique va a estar... Así que va a ser semifinal. España está durísimo. Va a ser España, Francia. Sí, está así como el barrio. Brasil, Argentina. Jugadores, estrellas. Y ahí te va la final. Sí. Argentina, Francia. No. Argentina, España. Argentina, Francia. Yo juré que ibas a decir Argentina, España. No. Y amo España y quiero... España es mi segunda selección. O sea, España es mi segunda selección. Si esas fueran las semifinales, si esas fueran las semifinales, yo diría que hoy por hoy es Brasil, Francia a la final. Brasil, Francia, la final. Argentina... Sí. He visto un chingo en TikTok de que Brasil más que Argentina, no, güey. Ahorita no. Ahorita no. ¿En qué? En cuanto a nivel futbolístico, pues digo... X. No le ganan en un partido a Argentina por los huevos. Siento que en Brasil... Güey, Argentina le acaba de ganar la final de la Copa América por primera vez en... Sí, en años. ¿Quién sabe tantos años que no le habían ganado a Brasil, güey? Sí, pero hace tiempo que no trae el invicto que trae Argentina. Brasil no lo tiene. Igual es pinche sinergia chingona que traen en Argentina, güey. Las calonetas... Argentina trae... ¿Brasil tiene mucho más hambre? No creo. Sí, yo sé. No, a Chile eso sí yo no creo. Güey, a Brasil le exigen mucho más que la selección argentina. Brasil ya lo vimos que levantar Copa América. Yo tampoco, güey. Ya ganaron los últimos dos títulos olímpicos, güey. Y Argentina con la Copa América, ya parece que... No creo que le exigen más a Brasil que a Argentina, güey. Los argentinos le exigen... ¿Quién crees que le exigen más a Messi o a Neymar? Messi. Claramente explico... Yo hice eso... Exactamente por eso. ...del Mundial. Messi es Messi y Neymar es Neymar. Brasil es Messi y Argentina es Neymar. ¿Quién es más grande? Pero sí estoy de acuerdo también con una cosa que me dijo... Le exigen al más grande. Ahorita Neymar no es tan fundamental. No mames, Neymar va a ser la... No, no, no. Llega y llega y es Neymar. Pero también es una realidad que ahorita, pues, no acomoda a Neymar y Brasil juega como está jugando. Discúlpame, bro, no. No, no, no. Ay, Charly. No, no, no. Pues es que Brasil... Yo me eché los últimos tres, cuatro partidos de Brasil. Los últimos dos partidos de Brasil. El penúltimo, el último no jugó a Neymar. El último no jugó. Y ganaron. 4-0. ¿Quién era para... Chile. No. No, ese fue el de Chile y jugó a Neymar y ganaron 3-0. 4-0. 4-0 también. Todo, todo parte de Neymar, güey. Está muy cabrón. Sí, o sea, por más que no es el jugador... Si le quito a Neymar a Brasil, hay pedos. Hay pedos. Yo sí creo que hay pedos. Por más que son unos jugadorazos, este Anthony, güey, Vinicius... Güey, Anthony, Vinicius, Paquetá, güey. Puedes acomodar atrás a Filipe Coutinho. ¿Quién más está en el... Cambiar... Puedes acomodar a Firmino. Pero Vinicius no es ficticios. Ah, sí, perdón. Entonces ya no tuve que buscar el clip. Ya, él solo... En menos de una hora, güey, me dio la razón este cabrón. Pero yo no... ¿Yo qué he dicho, güey? Yo siempre lo voy a decir ficticios. Aunque gane el Balón de Oro, yo voy a decir ficticios, güey. Algo muy cierto es como Antuna, güey. O sea, Antuna y Vinicius tienen algo muy parecido de que son los jugadores más peligrosos de su equipo. Ya de que la metan... Ya me voy, güey. No, sí acabas de decir eso. A ver, Uriel Antuna, cuando estaba en Chivas, era el jugador más peligroso, güey. Era el que siempre llegaba al área. ¿Peligroso de dónde? Nada más corría. ¡Peligroso! Por eso mismo. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Y les volaba la mierda. Eso no es peligroso. Era el que más hacía el cabalaje. Tenía todas las cualidades para ser el más desequilibrante. Ese es Vinicius también. Claro que no. Por... Claro. En el Madrid, el más peligroso en cuanto a desequilibrio es Vinicius. Eso no hay ninguna duda porque sí lo hace. Antuna no lo hace. ¿Quién es el más cabrón de...? Benzema. Ajá. Sí. Ok. Pero en cuanto a desequilibrio... Es Benzema y diez más, güey. En cuanto a desequilibrio es Vinicius. Gente. Desequilibrio. Sí, desequilibrio. Igual, igual hubiera Antuna, güey. Ah, güey. Era mucho más... Alexis Vega en... Un partido hacía más que Antuna en diez. Bueno, esto... Esto que se salió... Hasta el chicote. Yo lo hice. Yo hice los grupos. Acomodé las llaves como se acomodó en Rusia dos mil dieciocho. Y esas son mis semifinales. Mi final sería Argentina-Francia y Argentina campeón de Qatar dos mil veintidós. Esa es mi predicción. Que casi nunca se deja llevar por la camiseta este güey. Es la que yo... A ver, yo prefiero... Sí, 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 sí. Argentina-Portugal al final. Yo no se puede dar, ¿eh? Sí se puede dar. Si Portugal le gana a España... Ah, pues todavía no sabemos si se puede dar. ¿Y en Portugal a Francia? Argentina... Digo, México contra Portugal. No, no. Todo lo que ustedes están diciendo que se puede dar... Güey, los Simpsons. Güey, ¿qué se haga? ¿Qué se haga? Todo lo que ustedes están diciendo... ¿Dijeron que México quedaría campeón contra Portugal? En Catán. Sí. No, no en Catán. Si se llega a dar o a jugar una final México-Portugal, México queda campeón del mundo. Todas las suposiciones que ustedes están diciendo... Venga, los Simpsons. Son suposiciones. Todavía no se puede dar nada. 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 En una de esas... En una de esas México le gana a Argentina, güey, y a Argentina, como se le ha complicado en los últimos mundiales, se le complica contra una Arabia Saudita. Sí. Y se quedan fuera a la verga. Por supuesto. Y México campeón del mundo. Y también se puede... Y también se puede que Francia se dé la maldición del mundial, Túnez le meta tres goles a Francia y pase en primero Túnez. Pero se puede. No digas mamadas. Se puede. Pero yo creo que... No digas mamadas de quién, güey. Ni de pedo pasa esta vez con Francia. En este mundial se rompe su maldición. Si hay algunos grupos donde sí está muy lógico, ¿quién va a pasar primero? A ver, ¿de la...? Güey, lo único que no es lógico... Holanda. Holanda y ¿quién más? ¿Abajo? ¿Ecuador o Senegal? Senegal. Yo digo Holanda y Senegal. Senegal-Holanda. ¿Senegal-Holanda? ¿Senegal primero? A la verga. ¿Con Van Dijk a qué? A la verga. ¿Con Van Dijk y a qué? Sí. ¿Coulibaly? ¿Zar? ¿Con Van Dijk? El mejor arquero del planeta, Eduardo Van Dijk. Sí, qué locura de cabrón. Es mi central favorito. Ah, qué bueno. Ahorita es el mejor. No se te olvide, güey. Ahorita creo que sí. Y lleva rato, no es por su lesión. Juan Pablo Arballo. No. ¡Puta! No te vamos a leer, güey. La gente ya está listo a la verga. Qué pedo, pendejos a la verga. Qué agresividad. Última, cabrón. Sí, güey. ¿El amor es real o es una concepción mental? Es el mismo cabrón. El amor es real. Pero, Pati, no, bro. ¿Por qué las cuentas cosas? Eso es no bien creepy, güey. Pero para mí me dijiste... Ah, yo dije, no, güey. No, 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 para José. Está emocionado. No, 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 Pati sí. No, no estoy emocionado, güey. Es que, güey, les tengo que contar. Les tengo que contar. Ya que les terminé de contar, me van a decir. Oye, puedo contar. El día de tu beba puedo contar la anécdota. Estabas bien emocionado. Yo sé que te vas a casar con ella. Yo también, güey, pero... Ojalá. Sí. ¿Toluca y Chivas 1-1? Sí. Yo también. Esa era mi predicción, de hecho. No, por ser en la noche. El jueves lo hablamos. ¿Por qué el Atlas cuenta como título la chilena de...? ¿Qué verga van a contar esos güeyes? Tienen tres descensos. Convocas a Chichalita. ¿A Chicharito o a Vela? Que ayer tuvo rueda de prensa... Entrevista el Tata con Azteca. Es que, güey, una cuenta sacó de que... El Tata Martino diciendo... Chicharito está entre uno de los posibles. Estamos... Sí, sí, sí. Sí, ajá. Puta, ojalá regrese Chicharito. Vela no. Vela ya se retiró de la selección. No, Vela no quiere. Es diferente. No, pero ya se retiró. No va a volver con este cabrón. Ojalá regrese. Ya extrañaba esto. Qué puto golazo el movimiento que hace, güey. Hice como tres movimientos. ¿Ya extrañan a estos pendejos? Sí, a Chivas. Yo supongo. O nosotros. Sé que me van a hacer enojar los cabrones, pero extraño ese sentimiento. Es el amor tóxico de las vidas. Salúdenme los TKM. 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 Saludos. No mames. Le bien, güey. Chala, ¿por qué eres tan guapo? Puso qué. ¿Dijo qué? No sé. En la Q. Ah, sí. TKM. No mames. No mames. No mames. No mames. Güey, disculpa. TKM. Y lo peor es que dijo TK. Oye, él es el mamón que dice que vayan a... Sí, yo me equivoqué. Yo me equivoqué, yo me equivoqué. Tú no es la oralidad, mamón. Chala, ¿por qué eres tan guapo? No sé. Así me hizo Diosito. Estuvo así de ser vieja. Así de ser vieja. Ya casi. Esos son celos. Saquen la peda de la voz. ¿Tú? No, yo. No, tú. ¿Qué? Simón, Simón, Simón. Te quiero mucho, Chala. Yo a ti. ¿A qué leyenda les gustaría tener en el programa? Al bofo. Al bofo, sin ninguna duda, güey. ¿Qué pasó con la quiniela? Pues, güey, no ha jugado a las chivas, güey. ¿Qué quieres? Sí, hoy voy a subir los resultados de lo que fue la pasada, pero... Ah, bueno, aquí lo subo. Semana de Champions. Las competiciones inferiores no importan. Chingas a toda tu reputísima madre. Seamos sinceros. Es real eso. ¿Vieron otra vez lo de... O sea, es real. Chala mi religión. Espérate, ¿vieron lo de que otra vez ya se llenaron los... O sea, ya se vendieron todos los boletos de la femenil, del Barça? ¿Otra vez? Güey, qué puta locura, güey. 91 mil personas, güey. Qué puta locura. ¿Cómo están llenando esas viejas, güey? Sí, neta, mi respeto. Ya son como más 130 de goles, ¿sabes? De goles. Sí, sí. No, güey. Es una puta locura. ¿Contra quién van en las Champions? Creo que... Un español, güey, creo. Chala, se ve ridículo con ese peinado. Vas y chingas a toda tu madre. Chinga a tu madre, Chala. Te amo, Charly. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto... Buenas noches. ¿Cuánto lo ganó el Barça el jueves? Pues aún no juega. Es más bien, ¿cuánto va a ganar el Barça? Va contra el Wolfsburg. Wolfsburg es bueno. ¿Sí? En femenil. Sí. Sí, es bueno. Esto es una planadora, güey. Sí. Qué locura, güey. En Champions cambia todo, güey. No sé quién lo dijo. El Lyon es muy bueno, Wolfsburg es muy bueno. De que, güey, el Barça femenil le pone un baile al Manchester United. Sí, sí, sí. Sí, lo vi. Digo. Ese güey ya se murió. Juanca Pastor, arriba las chivas. Siempre, güey. Gol que más han gritado de chivas. Alan Pulido, minuto 30 y qué, 34. 30 y sí, algo así. Sí, el gol de Alan Pulido. El gol que más se ha gritado de chivas. 28 de mayo de 2017. Qué locura. Al Chile, yo creo que el del Cubo Torres. Estaba en misa. Llorando. Estaba en misa. No, mames, ese partido, güey. Güey. No, no, no. ¿Estabas en misa? Qué horror, güey. Estaba en una boda. Boda de oro. Estaba así, güey. No estabas que te lleva la chinga. No, güey. Chala, ¿por qué tienes cara de bebé? ¿Tú cuál, güey? El mismo que tú, de Alan Pulido, ya dije. Ah, yo prefiero también. De finales, prefiero el del bofo. Y, Juanca, ¿tú eres el de Proyecto X o qué pedo? Ah, sí, me han dicho que me parezco al Costa. No, mames, nada. Ni de pedo, güey. No, güey. ¿Qué pedo? Salga de reglas. Si compro una playera de las chivas, ¿ustedes me la pueden autografiar? ¿Para qué, güey? Va a perder su valor. Cállate los hicos, simón. Simón. ¿Qué te la va a autografiar, chala? Cámara, banda, llévenme a GDL cuando jueguen mis pumas contra las chivas. Tú di, Ramiro. Tú di, güey. Tu puta madre. ¿Cómo sabes que es Ramiro? No, no es Ramiro. ¿Sí es Ramiro? No, dice Saúl. Ah, mira, ese es otro puma, entonces. No, mames. Oigan, chavos, ¿cómo han tratado todo esto de la fama? A la verga, cálmate un chingo, güey. Mames. Oigan, acabas de decir que si firmas una camisa de chivas, güey. Pero también cálmate un chingo, güey. Es que es el mismo, güey. Mames, apenas me saluda mi mamá en la mañana, güey. ¿Chala, eres la perra de Juanca? No. No. Saludos desde California. Nada más pa'l boliche. A eso sí es mi perra. No, güey, no, no, no. 100%. No, fuimos a jugar la revancha, güey. Tiene que haber revancha. Güey, tiré el... Mi último... La última vez que fui, o sea, jugué tres juegos. Vamos mañana. Y en el tercero, todos mis primeros tiros, los tiré por en medio de las piernas. 175 puntos hice. Vamos mañana. Cuatro chuzas, güey. Así, tirando así, güey. Vamos mañana. Vamos mañana. ¿Mañana qué es? Miércoles. Miércoles. Después de trabajar. Tú. O sea, a las 11, ¿no? Tú. Tú. Venga, yo sí, Carlos. Este güey estudia... Ojalá vea mi cara, vea mi cara, güey. Este güey estudia marketing, yo comunicación, este güey sí trabaja. Este güey vende vapes, yo hago análisis de empresas. Ah, hoy tuve, hoy tuve junto de trabajo. ¿Dónde está la puta burla? Estudias marketing. No, pero él ya trae, va a ser su propia tienda. ¿Se abre la tienda, güey? Sí. No mames, güey. Qué puta complicación, güey. Eches envidiosos a la verga. Que a mí me contraten para analizar partidos de fútbol no es que me tengan envidia, perro de mierda. ¿Qué le pasa? No sé, se alteró muy cabrón. Hijos de su puta madre. Bueno, después de que salgas tú de trabajar, vamos al boliche. Sí, claro. Sí, sí, hija. ¿Me invitas? Sí, sí, los tres. Los tres. Digo, para hacerlos mierda, güey. Arre, jalo. Ya, sí. Estoy dentro. Mamadas. Este, ¿cuánto les mide? Güey, ya, güey. Ya, por favor, ya, güey. Ya, ya. Ya les dije, güey. Tres centímetros. Ya. Sí, más o menos. Una sí. Sí. Creo que exagere la neta. Niños, no. Santa, entonces no hay regalos. ¿Qué? No entendí. Niños, no. Niños, no. Santa, entonces no hay regalos. Niños, no. Santa, entonces no hay regalos. Sí, ya, ya, pero no me dio risa, güey. O sea, le faltó más historia, ¿no? Sí. Sí. Es que como dijiste, no la entendí, pues dije, pues, que verga. No, 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 ya cuando, pero no me dio risa. Sí, sí, sí. Sí, no, estuvo malo. ¿Quién fue? Este, julio. Chinga tu madre. Allá, este julio. Eh, llega Santa Claus a África, niños. Santa, Santa, ya comieron. Güey, ya, güey. Muy puto, malo chile. ¿Santa qué, güey? Al chile, güey. Porque es santa, güey. La diferencia entre un balón y un judío es que el balón puede salir del campo. No, güey. Eso sí estuvo duro, güey. No, mames. No, yo por ahí no juego, güey. Sí, no, güey. Sí, no, yo no, yo no. No, mames. Ese sí está muy bueno, la neta. Puto Vic, güey. Eh, ya huevo, tienes que ser tu pinche Vic. El Vic. Hijo de perra, güey, se mamó. Échate uno más y ya lo acabamos. Han estado desaparecidos en el canal, pero me da gusto que hayan grabado con el nene. ¿Cómo? ¿Cómo que desaparecidos? Güey, ya hemos... Pues eso puso Vic, güey. ¿Qué quieres que haga? Vic, no chingues, güey. Que fue sábado, domingo y lunes. Sí. Y hoy, pues se grabó esto. No, mames. Déjame vivir, culero. Verga. Arriba el cumbre, se va así chingas a toda tu madre, güey. Arriba el ciencias, perro. Ni hablar, cuavo. Ni hablar. Arriba regularízate, puto. Arriba el regular. Arriba el hició del baile. El regula pop. El regula pop. El juego de perro es una locura. Siempre fue mi sueño ir al regula pop, güey. Yo también quería ver qué pedo. Hola, Charly. Hola, Juanca. Hola. 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 Güey, no, yo no voy a leer esto. Si la quieres leer, dale a tú. ¿Por qué estás llorando, güey? Porque, güey, el pupilente, no sé si me lo puse mal, güey. O sea, este. Sí. Claro que quieres que lo lea, güey. Pero no lo que... Este güey es culero, pero lo voy a leer. A ver, Chala. Te voy a hacer la pregunta a ti. No, yo no la voy a contestar, güey. A tú, Charly. Yo sé que tú no le tienes miedo a nada. Esta es la última pregunta con estos... Charly, ¿una güera tetona o una morana nalgona? B. No voy a repetir esas cochinadas, no mames. B. Somos team B. Si nunca se sabe la respuesta en un examen, siempre es B. Es la B. Siempre. No, hombre, es la C de Cristiano o de Cristo. O la B de Diosito. C o D, papá. Es la B. Si algún día no se la saben, es B. La C de Cristiano, no mames. Es B. Sí, hermanos. Muchas gracias. O la B de Diosito. ¡No!